5 cosas que debes saber de la actualidad en el mundo. Recopilación, CNN en Español. Noticias más relevantes de la cuarta semana de enero del 2020. Número 1. Muere Cole Bryant. El mundo del deporte lamenta la muerte de Cole Bryant, la leyenda de la NBA, el basquetbolista que dedicó su vida a los Lakers y medallista olímpico. Un helicóptero se precipitó a tierra el domingo 26 de enero en Calabazas, California, con nueve personas en su interior. No hubo sobrevivientes. La tragedia cobró otra dimensión cuando se supo que Bryant viajaba con su hija de 13 años. Según el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en el momento del accidente había una visibilidad extremadamente baja y las causas del siniestro todavía son objeto de investigación. Famosos deportistas, celebridades y líderes políticos han manifestado su pesar. Número 2. El coronavirus sigue propagándose. Ya más de 259 muertos por el coronavirus y casi 11.791 casos confirmados en China continental. Fuera de China hay más de 70 casos confirmados en 17 lugares, incluidos al menos 5 en Estados Unidos. China advirtió el domingo por medio de suministro de salud que las personas pueden contagiarse con el virus antes de tener síntomas, algo que eleva el riesgo de propagación. A finales del mes de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote como emergencia internacional, por lo que se esperan que las medidas para tratar de contener la propagación del virus se endurezcan. El Brexit se hace realidad. Tras años de disputas políticas, idas a las urnas y muchos titulares de prensa, el Reino Unido se separaría de la Unión Europea el viernes 31 de enero del 2020. El Parlamento Británico aprobó la salida con 621 votos a favor y 41 en contra. Empieza una segunda fase, nada fácil, de negociaciones comerciales con la Unión Europea en un periodo de transición de 11 meses, puesto que el Reino Unido seguirá operando bajo las normas comerciales de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre del 2020. El plan de paz de Trump para el Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó su plan para Medio Oriente junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La propuesta reconoce a Jerusalén como capital indivisible de Israel y pretende que ni los israelíes ni los palestinos tengan que abandonar sus casas. Trump llamó al plan El Acuerdo del Siglo, mientras el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, se refirió a la propuesta como La Bofetada del Siglo. Todo esto en un juego de palabras. Número 5. Billie Eilish conquista los Grammys. Billie Eilish, de 18 años de edad, arrasó con los cuatro premios principales de los Grammy 2020. Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. También se llevó el premio a Mejor Álbum Vocal Pop, sumando un total de cinco premios Grammy. Hasta aquí, cinco cosas que debes saber de la actualidad mundial. Puente y redacción, CNN en Español. Quien les habló, Paula Morao. Hasta la próxima. Si deseas ser nuestro patrocinante, contáctanos para promover tu negocio. Y apóyanos para seguir llevándolos a ustedes más información de interés mundial cada semana.